Panorama Argentino es una producción informativa realizada por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el Consejo Federal de la Televisión Pública en el marco del programa para la articulación y el fomento de las señales públicas y privadas sin fines de lucro. Bienvenidos a Panorama Argentino, la primera revista nacional de noticias. Mira, el bombo para mí es la persona que solamente cuando lo golpean en el palillo habla por mí. Es una muestra de identidad. Nos estamos expresando cómo somos con un instrumento que nos es muy común, una a nosotros. Un reflejo de la Argentina que nos incluye a todos. No te lo podés perder, no mires una parte, mira el panorama. Panorama Argentino hoy se hermana con nuestros vecinos del Uruguay en una cruzada fraterna que reivindica la figura de Artigas y la Asamblea Soberana y Constituyente del año 13. Llegamos hasta la Biblioteca Nacional de Montevideo en Uruguay, cruzamos el charco porque Panorama Argentino quiere hoy rendir un homenaje al prócer con mayúsculas, a Artigas, a este que nos supo hermanar, revalorizando fundamentalmente el concepto de lo federal. Yo creo que Artigas fue una suerte de conciencia de muchos de nuestros próceres, porque cuando se empezaba a configurar la idea del federalismo en el Río de la Plata, algunos claudicaron por ser afines a determinados intereses económicos, otros por intereses personales, otros por intereses políticos, pero Artigas fue una suerte de voz de la conciencia de muchos de nuestros próceres. Estuve trabajando mucho la visión estratégica del continente y Artigas como el gran héroe que pensó el federalismo desde el comienzo, desde 1810, desde que nos independizamos de España. Quien va a representar a la gauchería va a ser José Gervasio Artigas y va a llevar una propuesta a esa asamblea que tiene, digamos, un contenido totalmente diferente al contenido que va a plantear la asamblea. Porque teníamos miedo, José, por eso te elegimos como jefe. En el sentido de que, primero, es antimonárquico, es decir, Artigas va a proponer una república, propone libertad de puertos, propone libertad religiosa, propone justamente que la capitán no sea Buenos Aires justamente para romper con ese centralismo que hereda Buenos Aires del virreinato y propone, sobre todo, digamos, república igual, es decir, una confederación de repúblicas, una confederación de pueblos en función, digamos, de un interés común que es el de la patria grande. Con ese enfoque regional, Artigas es un protagonista de la revolución rioplatense, que no se puede entender Artigas si no se lo entiende dentro del contexto de la revolución de todo el río de la Plata. Él toma mucho de la revolución francesa, que fue en 1789, claro, que brebaron todos los movimientos independentistas de América Latina, y toma del modelo norteamericano también, la estructura federal, la estructura de confederación. Y yo digo que era un héroe tan importante y tan fuerte para el federalismo, digamos, era la vertiente federal en el nacimiento de la revolución, que tuvieron que cortarlo a él y al pedazo del país de donde venía él, porque no lo podían sacar. Entonces inventaron a Artigas uruguayo y Artigas nunca fue uruguayo. Fue un proyecto político fracasado. Artigas tuvo 30 años en Paraguay, exiliado, él no quiso volver, después lo trajeron, lo inventaron. Ahora, si bien el proyecto político es fracasado, el pensamiento de él en algunos aspectos, en el económico, en el democrático, aunque no se planteó a abolir la esclavitud, han tenido una enorme vigencia, pero siempre en medio de malentendidos. No es el héroe de la patria. Estuvo un proyecto político fracasado, que eso no se dice con frecuencia acá, ni en la escuela ni en el liceo. Si no hubiera sido por ese fracaso, hoy Uruguay estaría anexado a lo que es la Argentina, o por lo menos el territorio que hoy pertenece a Argentina. Así que los uruguayos, que han sido artiguistas, muchos en su mayoría, toda la vida deben considerar eso también, no para agradecer nada, sino también, bueno, porque han tenido la maravillosa posibilidad desde ese fracaso político a constituirse en un país entrañable también para el río de la plata. Pobre. Y el más rico es mejor que el otro. Ahora podemos ser lo que queramos, podemos ser ingleses, franceses, o podemos ser nosotros, americanos. La música y la arquitectura, entre otras, se funden en la casa del Puente Marplatense. ¿La conoces? Mírala. Son dos manzanas extraordinarias que contienen dos elementos culturales, como son la propia casa principal, la que realizó el arquitecto Amancio Williams, complementada con una casa de huéspedes que también es una especie de manifiesto de arquitectura. Mi padre a esta casa la llamaba la Casa sobre el Arroyo, a él no le gustaba la denominación de la Casa del Puente. Esta casa está en un terreno que está surcado por un arroyo. Era propiedad de mi abuelo Alberto Williams y él quería hacerse una casa allí. El origen de la casa fue construir una casa-estudio para un músico, que fue nada más ni nada menos que Alberto Williams, quien sentó las bases de la educación musical en la Argentina. Esto de estar en un lugar elevado, viendo los árboles, viendo las cosas que suceden alrededor, oyendo los pájaros, los animales, etc., es una situación muy favorable para la creatividad y sobre todo para la música. Esta idea de construir un arco a modo de puente y la casa arriba, que en realidad es el planteo esencial. Y a partir de eso, bueno, resolvió la casa con una infinidad de detalles de muy alta calidad. Ese grado de minuciosidad en los detalles lo llevó a hacer más de 700 planos. Un creador, un pensador, un inventor, un hombre extraordinario del siglo XX, que construyó una casa símbolo del siglo XX. Tenía un objetivo muy claro, que era el de que las obras de arquitectura deben adecuarse a la naturaleza y no debe alterarse la naturaleza. Él hizo relevar absolutamente todos y cada uno de los árboles con todos sus tamaños y demás para que la ubicación de la casa afectara a la menor cantidad de árboles posible y en la práctica no afectó prácticamente a ninguno. Hace unos años, en el año 2000, una revista japonesa de arquitectura, que es de las revistas más importantes que hay en el mundo, que se llama Amazú, hizo una selección de las que habían sido las obras más importantes de arquitectura del siglo XX y reunió 33 obras, una de las cuales es esta. Los expertos, arquitectos, colegas, tenemos el Colegio de Arquitectos, muchas instituciones que han hecho miradas sobre esta casa y además tenemos la posibilidad de consultar a los expertos en las áreas específicas que necesitemos porque la aspiración es que esta casa vuelva a estar esplendorosa como fue en su momento de creación y en ese estado, ya cuando se recupere, tenga posibilidades de ser presentada a la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO para formar parte de aquellos bienes de la humanidad que deben ser recordados para que la humanidad no se olvide quién es. En Misiones, la igualdad de derechos se puede ver. Calidad y tecnología se traducen en salud para todos. Los índices de calidad que se buscan en este hospital, dado que es ser un hospital de referencia, cuenta con los últimos marcadores de índice de calidad tanto en las áreas críticas como atención ambulatoria y la consulta prehospitalaria. El beneficio de tener este hospital, ya sea para el paciente indigente o paciente con obras sociales, es que, por ejemplo, para un estudio de alta complejidad tenía que ir a otra provincia para realizarse. Gracias, Jesús. El paciente que no tenga abortura se la atiende de la misma manera. Los turnos, los informes, es al momento. Se le puede dar el paciente de urgencia derivado de otros puntos de la provincia o de provincias vecinas, se lo atiende al instante, se lo va a hacer en los estudios. En este lugar estamos desarrollando la historia clínica única para este hospital inicialmente y, posteriormente, la idea es implementarlo en toda la provincia de Misiones. La idea es que sea historia clínica única provincial. Inclusive, nosotros estamos trabajando con un equipo de diagnóstico por imágenes que trabajan en Buenos Aires vía remota. O sea, se hacen los estudios de diagnóstico por imágenes y ellos hacen el diagnóstico desde Buenos Aires directamente. E, inclusive, pueden revisar la historia clínica o cualquier médico que está acá adentro también desde su nodo a cualquier parte del mundo. No solamente en la Argentina. Bueno, gracias a la tecnología y a las instalaciones con las cuales contamos en esta institución se le pueda brindar la atención a muchos pacientes, la cual es totalmente gratuita, con lo cual se está brindando un sistema de salud bastante favorable en lo que es la provincia de Misiones. No te vayas, ya volvemos con más Panorama Argentino.